Tenemos en oferta tres profesorados actualmente. La carrera histórica de Artes Visuales, el profesorado de Teatro y el profesorado de Cerámica. Eso implica una mayor matrícula, pero una necesidad también de contar con espacios adecuados. Es decir, estamos tratando de llevar adelante las tres carreras, pero tenemos algunas complicaciones con el tema de los espacios y de los tiempos. En cuanto a estas carreras que se dictan, ¿es en horario vespertino? ¿Y qué cantidad de alumnos se asisten? Bueno, nosotros ahora contamos con una matrícula de casi 200 alumnos. La actividad mayoritaria se hace por la tarde. El profesorado de Cerámica es por la mañana, porque no contamos con el espacio. Entonces tratamos de a media tarde, el turno de Teatro y a la noche Artes Visuales, que es el mayoritario. ¿Cuánto tiempo hace que funcione este edificio? Bueno, la escuela tiene casi 50 años de fundada. El edificio en el que nosotros estamos actualmente tiene 120 años de construcción. Era una antigua estancia que después se reconvirtió en espacio escolar, a que funciona la escuela 53. Y finalmente caímos nosotros acá tratando de poner o de brindar a la región un servicio de formación docente en arte. El día viernes recibimos un subsidio de Nación, que lo vamos a dedicar exclusivamente a poner en valor el edificio, porque es un edificio que está declarado Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad. Todos los edificios de más de 120 años se declaran Patrimonio Arquitectónico. Entonces vamos a tratar de hacerle una especie de maquillaje, porque tiene deficiencias estructurales, que hay cosas que no se pueden solucionar, pero sí darle un mayor confort a nuestros alumnos y tratar de que ellos tengan un espacio adecuado para llevar las actividades adelante. Bueno, y en esas refacciones, decíamos, con ese subsidio no alcanza tampoco, porque hay que hacer obras estructurales inclusive de ampliación. Sí, nosotros tenemos en carpeta un proyecto que está presentado en infraestructura de ampliación en la parte que contamos del terreno que está vacío. Ese proyecto está presentado en la plata. Sí, es un proyecto que le dimos un mayor impulso este año. Se trabajó con infraestructuras, se llevaron adelante todos los planos, está todo presupuestado, la carpeta está presentada. Solo está faltando la decisión política de llevar adelante esta cuestión, que es un monto importante, pero que solucionaría el problema de espacio y de terminar de darle una buena calidad a la formación de nuestros alumnos. Porque nosotros atendemos a toda la región. Acá vienen chicos de Arrecifes, de Salto, de Colón, de Rojas, de Acevedo, de General Geli. Y atendemos una región de casi 100 kilómetros a la redonda y la matrícula, lógicamente, que ha crecido y seguimos contando con los mismos espacios. Entonces, tenemos la necesidad imperiosa de tener esa ampliación para poder dar una mejor formación de calidad. ¡Gracias!